Música Estamos en las instalaciones deportivas del Estadio Montefrío donde ya hemos finalizado la obra de demolición y ejecución de nuevos vestuarios a mi espalda y estamos avanzando en los siguientes pasos que ahora es la construcción de una depuradora y un pozo que no lo tenía, las instalaciones deportivas y también al mismo tiempo en paralelo la licitación para la sustitución del césped integral de todas las instalaciones deportivas también por parte de los servicios municipales como ven pues estamos también pintando todo el entorno tanto interior como exterior para una vez que hayamos finalizado todos estos pasos poner a disposición de estas instalaciones deportivas de primer nivel y además rejuvenecidas El césped estamos justo en estos momentos en la fase de licitación y esperemos que a lo largo de las próximas semanas yo diría que antes de acabar el mes de noviembre pues podamos tener la empresa contratada para que empiece a cambiar, a sustituir el césped y colocar el césped nuevo tienen que también cambiar todo el sistema de riego para cumplir la normativa FIFA y el césped se va a proponer también de máxima calidad estamos en estos momentos ya el proyecto de la depuradora y el pozo ya se ha entregado al cabildo de Tenerife pendiente de aprobación a través del Consejo Insular de Agua también el visado en el Colegio de Aparejador de Arquitectos y acto siguiente pues la contratación es un contrato menor de la ejecución de la obra digamos estamos dando pasos agigantados para que antes de acabar diría el mes de marzo del próximo año 2021 pues estén finalizadas las obras y a disposición del club y a disposición en general del municipio de los vecinos de nuestro municipio muy satisfecho a la vez muy desesperado para que pasen los días, pasen los meses y podamos ya ver estas instalaciones finalizadas donde básicamente se ha invertido en estos años pues un millón de euros prácticamente entre las obras y el césped y lo que es el pintado de todas las instalaciones deportivas pero al final pues vamos a disfrutar todos los vecinos y el club deportivo Guancha de unas instalaciones de primer nivel como no debe ser de otra forma ya está más cerca al final de esta obra y está más cerca la apertura de estas instalaciones para poder disfrutar todos de este magnífico trabajo que íbamos realizando muchos años en la administración pública ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.